Música ¡Santil y Chile! ¡Santil y Chile! ¡Unidad de Chile! Música Al principio nos fue difícil Estábamos muy ansiosas, queríamos solo llegar a marcar, a marcar Pero luego tuvimos la tranquilidad de poder tocar, abrir la cancha Y así pudimos ir logrando las cosas y hacer 13 goles después del resultado Fue un partido complicado, supimos definir Algunas veces chocábamos mucho, pero cuando abriamos la cancha, logramos llegar al arco Música Es un rival complicado, siempre respetar al rival Y tenemos que ganar en cancha Música Música Ojalá que los dos pasemos a final para que sea un lindo clásico Y volvamos a lograr lo que nosotras queremos, que es el bicampeonato Así que vamos con todo en semi y si llegamos a final también Música 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 Música